Música No sé qué tiene, porque ya llego yo Venga, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Llego a ser miña, yo voy a ver Soy Marta, miña, yo voy a ver Miña, miña, miña Miña, miña, miña Miña, miña Miña, miña, se ve Se ve Se ve, no sé qué Lo sé qué tiene Lo sé qué tiene Te daré mucho Dile, lo voy a ver San José Epic de los dos Y yo voy a ver Miña, miña, miña Miña, miña Miña, miña Miña, miña 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 ¡Tiene su voz, ay Karine! ¡Nosotros podemos convertirle! ¡Pero que sea lo que hemos podido hacer! ¡Pero que sea lo que he hecho! ¡Ay, de cuando! ¡Liega, de que me va! ¡Liega, de que me va! ¡Máme, de que como le va a estar! Que nos da con el… ¡Sanquí, señor! ¡Sanquí, señor! ¡Fuente, amor! ¡Fuente, amor! ¡Como el goza! ¡Fuente, amor! 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 Si yo me sigo buscando por lo que soy Y tú me perdón de ese inci μέche se me guarde con mi cabello, lo que está en él Soy pasodito estancado Basta el botón de Tío ¿Te voy a hacer!? 이에요 Da more como Israel ¿Quién pasa con esos perros? ¿Quién comen si la dole? ¡Gracias!